Nuestro invitado y yo tenemos grandes diferencias. Él es cantante, yo no canto ni en la ducha. Él es actor y a mí eso de las tablas como que no se me da. Pero sí tenemos en común una vida espiritual que sustenta nuestras carreras. Y a partir de ahí vamos a tener una conversación. ¡Bienvenido a Arán! Que además es activísimo en las redes sociales, igual que yo. Gracias, de verdad. Súper contento de estar aquí al fin porque soy súper admirador de tu programa. ¿Verdad que tus fans disfrutan muchísimo la interacción contigo a través de las redes sociales? Muchísimo. Y yo agradecido de que las redes sociales existan porque es la herramienta más cercana que tenemos a nuestro público y la herramienta que tenemos para poder interactuar con ellas día a día. De repente a veces uno no le puede responder a todo el mundo, pero ahora están los live y ese tipo de cosas que te hacen poder estar más cerca de ellos. Y además para una persona de tus talentos debe ser muy importante poder comunicarse, no solo con tus fans sino también con tu público. Porque tengo entendido que tú tienes distintas actividades que vas a ir lanzando a lo largo de este año. Claro que sí. Sí, ahora estoy trabajando mucho lo que es mi disco, pero promo tras promo. O sea, estoy lanzando muchos singles. Y bueno, es un gran trabajo porque con esta era digital 2.0, todo lo que uno lanza musicalmente tiene que complementarlo audiovisualmente. Entonces, es canción más video por YouTube, por la rapidez de las redes sociales. Y bueno, obviamente el tiempo de vida de los temas que antes podrían ser 6 meses, 8 meses, ahora es muy rápido. Pero también quedan en la memoria, es decir, hay temas tuyos que la gente recuerda y que de alguna manera son tu emblema y que la gente piensa en Arán y suena el tema en la cabeza. ¿Verdad que se arma un anclaje allí entre ciertas canciones tuyas que a la gente les encantan? ¿Cuál sientes tú que ha sido tu tema más exitoso? Mira, hasta ahora uno de los que mayor receptividad ha tenido es este que estoy promocionando ahora que se llama Me Gusta. Fue un boom en las redes sociales, fue increíble la aceptación y la cantidad de views que tuve en tan poco tiempo. También tus besos, fue un tema increíble que me abrió muchísimas puertas. Y todos los que estoy trabajando ahora estoy seguro que les van a gustar muchísimo. Y los que vendrán, porque harán, es serpiente en el horóscopo chino. Tú sabes que las serpientes van adaptándose un poco a su naturaleza. Aparte, en tu carta astral, tú tienes una cantidad de planetas de espiritualidad. Entonces, hasta aquí vinimos contándole a tus fans lo que viene. El progreso espiritual, que es el tema de este programa, ha sido importante en tu vida. Tú te has visto sometido a pruebas en donde has tenido que recurrir un poco a esa fe. ¿Cuál es tu herramienta espiritual? Mira, yo creo que lo más importante que alguien puede tener es la fe. Yo creo que con la fe mueves montañas, como dice el dicho. Cada vez yo siento que estoy más cerca de Dios por todo lo que me ha pasado. Y Él me sigue demostrando que está conmigo. A mí me han tocado pruebas muy duras. He tenido varios accidentes casi letales. Perdí a mi madre. Y yo creo que cada vez estoy más atado a la espiritualidad. Siempre trato de estar conectado conmigo. Hablar con Dios, con mi voz interna. Y tratar de ir a la iglesia muchísimo. Yo creo que eso te hace sentir más cerca, te hace sentirte más aliviado. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene que buscar a Dios porque es la única vía, la única manera de vivir. Yo creo que la tierra te ofrece muchas cosas que te alejan de Dios. Y cada vez la humanidad nos estamos alejando más de Dios por el mundo, pues, porque está muy banal. Entonces, parece irónico porque uno es artista y las personas piensan que uno vive nada más de la imagen o del ego o de lo material o de lo banal. Y realmente, uno, el artista, tiene que hacer ejercicio en encontrar la espiritualidad para no sentirte solo. Porque estamos rodeados de pura mentira, ¿no? Estamos rodeados de un mundo muy superficial. ¿Tú sabes que en eso de las mentiras y los prejuicios hay una generación mayor que tú, mayor que yo, que piensa que los jóvenes de hoy en día no son profundos? Es decir, no tienen fe, no tienen conocimiento, viven de las apariencias, un poco por lo que nos venden el otro lado de las redes sociales y el otro lado de la globalización a través de las redes, que es cierto, la fama cultiva. Pero yo quería traerte como invitado porque yo siento que tú eres un artista integral, que eres actor, que tienes una gran exposición en eso que llaman las redes sociales, que de alguna manera eres un emblema también para esta generación y a la misma vez eres un ser espiritual, profundo, que está muy bien plantado y yo creo que ese ejemplo, Arán, de estar muy bien plantado en tu juventud, de tener éxito pero también ser profundo, con tu sola presencia de vida. ¿Ya tú le das un ejemplo a tu generación? De verdad es un gran compromiso y te agradezco las palabras. Yo trato de proyectarlo lo más posible. Sé que soy un ejemplo para muchas personas, para muchos jóvenes que me siguen. Y trato pues de con mis mensajes, con los textos que escribo, algunas veces con mis letras, tratar de conectar ese sentimiento y que las personas no se olviden que Dios existe, que la familia es lo más importante. Y de verdad como joven también estoy pelo preocupado porque ya toda la música se está yendo por otro lado, toda la sociedad se está yendo por otro lado y se olvidan de lo más importante. Yo creo que yo aprendí propias experiencias, yo no aprendí experiencias ajenas, pero de verdad que me tocó tan duro y tan difícil que la única manera en la cual yo realmente me sentí aliviado, más allá del apoyo de las personas, de mis fans, de mis familiares, la única manera que yo me sentía aliviado, que yo no me sentía tan triste, era yendo a la iglesia, conectándome con Dios, con el Arcángel Miguel. Y mira, soy un milagro, estoy vivo de milagro y estoy... Y muy vivo además, porque tengo entendido que te casaste el año pasado. Claro que sí. Recién casado. Recién casadito. ¿Qué importancia tiene el amor en el progreso espiritual y en el progreso del éxito? Es decir, el éxito tuyo sin esa relación, sin el amor, ¿tendría sentido? No, no, no fuera posible. Mira, yo creo que detrás de un gran hombre tiene que haber obligatoriamente una gran mujer, porque así tú seas empresario, presidente, artista... ¿Detrás o al lado? Al lado. Ah, porque las mujeres feministas podrían decir... Eso de detrás... Yo creo que al lado, ¿no? Yo, por lo menos yo con Rosmery, que es mi esposa, hemos logrado muchas cosas juntos y he creado un hogar, una familia con ella, pero también hemos creado un balance y unas bases estables en lo profesional, en lo espiritual y en lo personal. Yo creo que va de la mano. Yo no soy creyente de que si tu vida está desordenada, tu vida personal está mal, te va a ir bien en lo profesional. Hay personas que sí pueden, ¿no? O sea, hay personas que de repente tienen su casa descuidada y no están bien con su familia y de repente son exitosas profesionalmente. Yo personalmente me desequilibro mucho cuando estoy mal en mi carrera o en mi casa o a nivel espiritual. Entonces trato de tener un equilibrio que he logrado a través de los años, ¿no? O sea, poco a poco ir construyendo escalones con pasos firmes. Y Rosmery es una gran mujer también, una persona muy humilde, muy trabajadora, muy espiritual también. Y eso es lo que me ha podido dar la estabilidad dentro de este mundo, pues, que está como está, todos sabemos, ¿no? Y yo no soy exento o yo no vivo fuera, o sea, yo también vivo los vicios, yo también vivo todas estas cosas que se han llevado toda la sociedad ahora, pues, pero trato de hacerlo lo mejor posible y yo creo que la mejor manera es con una familia. Para un artista su parte emotiva es todo también porque el corazón de un artista lo pone, sobre todo tú que comunicas un mensaje a través de su obra y a través de su mensaje. Sería igual si pintaras o en tu caso que eres cantante o que eres actor. Es decir, la comunicación tuya viene de todo el cuerpo, por lo tanto el corazón es muy importante. Recién casado, en algún momento contemplaremos que vengan los hijos. Claro que sí. ¿Qué mundo sueña Arán para sus hijos? Mira, en primer lugar, yo siempre he dicho y aprovecho las cámaras para decirlo, me encantaría que nacieran y vivieran aquí en Venezuela. Soy amante de mi país, me gusta muchísimo estar acá. Pasé una gran niñez, yo pasé una niñez muy feliz, compartí muchísimo, conocí muchísimo dentro de Venezuela. Me gustaría que mis chamos nacieran aquí. Y qué mundo, qué mundo, me gustaría enseñarles el mundo de la espiritualidad, de los deportes. Me gustan mucho los deportes y creo que incentiva mucho a los chamos a que sean sanos, a que se enfoquen en cosas positivas, en valores positivos. Y que nazcan con amor. Bueno, yo de verdad que siempre he querido ser padre, Rosme lo sabe. Todavía creo que hay tiempo para llegar al tiempo correcto para tenerlos, pero creo que lo más importante de que un hijo venga al mundo es que tenga amor, que tenga cariño de sus padres y de verdad, sin duda eso no le va a faltar. Él me preguntó cuando recién entró, bueno, ¿qué me deparan los astros? Yo voy a cerrar este espacio haciéndote una lectura de lo que te deparan los astros. Yo te veo en actividades totalmente nuevas y desafiantes. Te vas a sentir un poco como te sentías cuando hacías deportes extremos, con una gran adrenalina en el corazón. Te veo en los próximos dos años con proyectos que van a desafiar tu talento, para los cuales te vas a tener que preparar. Y veo en tu familia que cuando llegue el primer vástago, será el gran hombre detrás de la gran mujer, porque tu hijo y tu mujer van a formar una alianza espiritual hermosa y tú serás allí el discípulo y no el maestro. ¡Guau! ¡Guau! Y con ese guau de Arán, y agradeciéndote muchísimo que hayas venido a los astros, serán propicios un ejemplo de juventud, una persona exitosa que además es espiritual. Y con ustedes ya venimos de la magia de su estrella favorita, a la magia de los números.